El arranque, ojo que se le escapa el balón, ojo que no le escapa, se va de buena, percita, percita, percita. ¡Vamos, dale por ahí va! ¡Vamos, dale por ahí va! ¡Mario, ven, ven! ¡Mario! Con toda la épica del mundo, ahí tienes que presentar a uno. ¡Hostia! Bueno, quiero un ruido muy fuerte.